¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! A otro episodio más de vamos a sufrir con las mates, ¡que no! Vamos a aprender a sumar fracciones con distinto denominador, ¿vale? Vamos a ver, nos dan dos fracciones, la primera, tres, cuatro, ¿vale? Dice, no tenéis que sumar, por favor, por favor, por favor, por un asesor. ¿Qué decimos? ¡No se puede! ¿Y qué dice el profe? ¡Sí se puede! ¿Y qué decís vosotros? ¡No se puede! Y digo yo, ¡cañaros! ¡Vale! ¡Que sí se puede! Pero, ¿por qué podéis utilizar la cabeza? ¿Y qué utilizamos de cabeza? ¡El que hay dentro! ¡El que hay dentro! ¡Mirad! Empezamos a pensar, ¿sabemos cómo se hallan ecuaciones equivalentes que se multiplican el numerador y el denominador por el mismo número, ¿verdad? Bien, pues, yo tengo aquí un denominador, el cuatro, y tengo aquí un denominador, el treinta y dos, y me empieza a salir humo de la cabeza pensando, ¿qué número? Para, multiplicado por cuatro, me da treinta y dos, ¿qué número? Ya, venga, vamos, el ocho, el ocho, el ocho, ocho por cuatro, treinta y dos, ¿sí? Pues, si yo multiplico el denominador por ocho, para que me dé treinta y dos, tengo que multiplicar el numerador por ocho para que me den treinta y dos, ¡profe, ¿qué estás diciendo? Lo que hoy. Tranquilo. Espera. 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 ¿Cómo es? Espera. 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 Vamos a hallar una ecuación equivalente. Multiplicamos, abajo por ocho y me da treinta y dos. Para que esta ecuación sea igual que esta, tendré que multiplicar también el numerador por ocho. Ocho por tres. Veinticuatro. 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 Más quince treinta y dosavos, ¡ahora la puedo sumar! ¡Ahora la puedo sumar! ¡Sí! ¡Sí! ¿Y qué me da? Treinta y dos en el denominador, sumamos los numeradores y esto es... ¡Treinta y nueve! ¡Treinta y nueve! ¡Treinta y dosavos! ¡Treinta y dosavos! ¡Y ahora viene el... ¡Tacha! ¡Me quedo solo! ¡Tacha! ¡Más fuerte! ¡Tacha! 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 Tenía que haber parado ya, eh. Eh... Con esto yo me escucho a la cabañana... ¡Hangrito! ... ¡Hangrito! Gracias por ver el video.